parcero nos fuimos para brooklyn otro día nos fuimos para otro día entonces vamos para brooklyn y vemos el lente otra cosa parces se acuerdan un vídeo que por aquí les dejé de unas paladas de buga o algo así dos parcelitas que son gemelos de bmx parcer las peladas se clasificaron porque era por votación y pues aplausos para esas hembras parce que están representando el país y están haciendo un deporte que es una chimba entonces ahí los de parcero esto es que todo bien parceritos voy a reclamar unas lámparas que compré para vídeo en la casa o interiores ya que le vamos a empezar a dar duro a eso como pudieron ver en el futuro o en el pasado yo no sé cuándo vamos a poner esa parte del vídeo hice un taller de fotografía muy contento porque cogí muchos contactos próximamente me van a ver metido por ahí en talleres y no sé cómo se dice en churin sen bueno cuando la gente toma fotos me van a llamar rapaz si les puedo ayudar en algo y coger experiencia entonces esta es la aventura de hoy este es el vídeo de hoy no grabe nada de cómo se coge el ticket pero eso no pasa nada enseguida les muestro entonces yo creo que viene el tren o puede venir algo yo no sé entonces estamos aquí en donde yo trabajo ahí al lado se coge el tren de la línea efe y vamos para abajo para abajo cerca vamos cerca ya vamos a reclamar las lámparas él mantiene una grabadora y los lentes vamos a ver si me animo y los compro todos ahí les vamos a más imágenes vamos a ver si ¡Gracias! 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 Donde hay unos juegos Una montaña de resasos ha salido en muchas películas Hoy día está cerrado por culpa de esa enfermedad Bueno, lo otro es Entonces llegué a la casa del señor Salió una Persona Pero un personaje No voy a decir nada, pero está muy entrado en años Pero desde que empezamos a hablar De una vez nos empezamos a reír El man me hacía bullying Yo le hacía bullying El caso fue que le compré las lámparas Tiene una chimba de grabadora como de la que usaban Los raperos en los 80 O principios de los 90 creo Que se ponían aquí en el hombro y eran Tiene una graveta de esas, yo le dije que se la iba a comprar El caso fue que yo le pagué 40 dólares por algo que valía 30 Yo le dije, guárdeme los 10 Para la grabadora porque no traje más plata Entonces me dijo, empezamos a charlar Duramos charlando 3 horas Con cosas que no tenían nada que ver Con lo que yo fui a comprar Me empezó a contar la vida, los hijos Los nietos, parce Que calidad de persona El señor se llama Eric Se me hizo súper, súper Parceiro el man Como si usted lo conociera De hace tiempo Y el man le contaba a usted historias Yo le contaba las mías Y éramos así, huevón Duramos 3 horas en esa chimbada Yo le dije, no, ¿sabe qué, parce? Yo me tengo que ir Porque yo vivo con Eric Y el man empezó a hacerme bullying Que no sé qué El caso fue que me dijo Venga, porque usted quería la otra cámara Ahí tengo otra Yo muestre Me la fue a la casa Y bajó Me la mostró Y me la resulté comprando Porque tenía por ahí guardadita Una platica 30 dólares Ahí les voy a mostrar Las imágenes de esto Parce, la ¿Cómo se llama eso? La parábola La anécdota La anécdota de eso Es que En cualquier momento Usted conoce una persona Que parece ser Un parcero suyo Y hablan Y hablan Y hablan Y nunca paran Y fue la primera vez Que nos Pues prácticamente nos conocimos El señor es súper adulto Súper adulto Es más viejo que mi papá Como para que tengan una idea Y mi papá siempre está traqueado ya Entonces Esa es la vuelta Parceros Nunca se cierren Conozcan gente Hablen con uno Hablen con el otro Bueno En este video Cuando se publique Yo no sé Asistí a un taller De fotografía De fashion photography Con un man Que es un cálidoso Parce En este video Voy a poner el link del man Yo sé que apenas me siguen 200 Además lo siguen Yo no sé cuánta gente Pero mi granito Siempre ayuda Ayuda Sí o sí Algún día Vamos a estar al revés Yo voy a estar por encima de él En los suscribios Pero Eso no me trasnocha Me gusta Es Los poquitos que tenga Que vean mis videos Se la gocen Se lo pillen Escriban Todo Entonces Esa es la vuelta Parcerito Entonces Buenas tardes Buenos días No sé qué hora es Ni qué día es Para ustedes Entonces Póngale cuidado En resumidas cuentas Esto fue lo que yo le compré A Eric Esta fue la camarita Que yo le compré Es una mamilla 1000 DTL Por lo que estuve viendo En YouTube Es una cámara Muy fácil de usar Y de muy buena calidad Los lentes Mamilla En esa época Son demasiado ¿Cómo se dice eso? Nítidos Entonces Esta cámara Es como de 1960 O 70 Entonces Una chimba De camarita La otra Era más chimba Pero pues También está buena Esta es una De las lamparitas Pequeñitas De la que compré Esta es la más pequeña Esto es como Para usar de fondos O una luz auxiliar Viene como Para poner una especie De zapata Como de En trípode O algo así Esto es demasiado Viejo Parse Y esta es la lámpara Grande Esta lámpara Grande Se alumbra Demasiado Pero tiene No tiene un problema Lo que pasa es que Da mucho calor Inclusive tiene un ventilador Incorporado Para disipar Todo ese calor Lo otro es que Tiene un bombillo amarillo En esa época Yo me imagino que se usaba El bombillo amarillo Ahora es como luz blanca Yo creería Que ahora puedo conseguir Este bombillo En luz blanca Y puede calentar Un poquito menos Esta es la referencia Por aquí Vienen como más botones Y de pronto un fusible Viene también Para conectar Para trípode Entonces La vuelta Eso fue lo que le compré Erick Erick Muchísimas gracias Parcero Nos seguimos viendo Porque yo me voy a ver Si me compro esa grabadora Si no es esta semana La otra Un saludo para todos ustedes Muchísimas gracias Por suscribirse No se les olvide Darle like Compartirlo Y chismosearle por ahora A los vecinos Que estamos haciendo videos Por aquí Nos estamos viendo Chao 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 cha Chao Chao ¡Suscríbete!